El Guacal.com.mx Y a ver chicos, preséntense por favor Hola que tal gente bonita, mi nombre es Alberto Y soy vocalista y guitarrista de la banda Hola yo soy Gilberto, soy el bajista de la banda Estoy Javier Escobedo y toco la guitarra A ver chicos, de que nos vienen a hablar el día de hoy? Pues primeramente venimos a invitar a todos los chavos Que tengan esa ilusión de tocar, que nunca se rindan Porque perseverando se alcanza y todo es posible Y que tal les va en cuestión de la grabación Tienen un demo, no? Me parece No, el demo, ahorita estamos recopilando las canciones para mejorarlas Y que canción es la que va a sonar en ese EP? Pues la canción la que más ha sonado así se llama Calzones Rosas De ahí le sigue suave viento e irrealidades Calzones Rosas, y de que habla más o menos Calzones Rosas? Pues aquí Este, yo la compuse A ver, tu la compusiste Este, si de hecho todas las canciones que tenemos Están inspiradas en cosas reales Tal vez por eso es que En cosas que te han pasado, o sea que ya ha visto Calzones Rosas Si, si, esto habla acerca de mi ex Que desgraciadamente era bisexual Saludos para, ah chirreón, saludos para la ex Saludos para la ex A donde quiera que estés Y este, pero el chiste es que siempre toman decisiones y te dejan Y en este caso me dejó por una chava A ver, cuantas canciones van a conformar el demo? Eh, van a traer 10 Y un extra que va a ser una de las canciones Se llama Aferrado a ti Va a estar en versión acústica Eh, ¿cuánto tiempo llevan como Mackians? Este, ahorita tenemos como 6 meses juntos Así ya conformado Porque Se puede decir que el fundador es él Y Mackians ya tiene como 2 años Pero antes había otros integrantes Y Pero no sé, no progresaron Y pues nos encontramos, nos encontramos y dijimos No, estos chavos si me gustan Entonces Gilberto es el veterano, ¿no? Por así decirlo ¿Cuánto tiempo lleva entonces Mackians? Pues Mackians lleva como 2 años Empezó en, ¿qué? 2008, 2009 Muy recuerdo, ya tiene tiempo Está bien Entonces se presentaron en el parque hace poco Ya tienen, ¿qué? ¿2 años? Bueno, hace poquito Desde ya estar bien completa la banda Pues tiene como 6, 7 meses Que ya está así 6, 7 meses Ah, ok ¿Algo más que quieran agregar? No sé, ¿algo del demo? Para toda la gente que nos escucha Y les gusta nuestra música Muchas gracias, de verdad Sin ustedes, pues Ninguna canción sería un éxito Pues sí, porque el público Es la que pide nuestras canciones Hay veces que ya saben Que la específica es Calzones Rosas Y hasta la piden Como ejemplo en el concurso Ojalá, ojalá Nos hagan llegar, ¿no? El audio para ponerlo Sí, en cuanto se lo pasamos Está muy curioso el nombre Para empezar Está curioso el nombre Tienen que escucharlas, ¿eh? Y luego no se las van a poder sacar de la mente ¿Y tú algo que quieras agregar? Que gracias a todos los que nos escuchan Solo y que gracias a ellos triunfamos Un saludo a tu mamá Mamá, aprende la grabadora, ¿no? Ah, un saludo a mi mamá Que me ha estado apoyando siempre Ella me quiere, me ama Yo también la amo Pero sobre todo, gracias a Dios Que él es el que nos motiva A seguir adelante siempre Bueno, estamos en elhuacal.com.mx Y síganos No le cambien ¡Majos!